¿Saben? La salvación era gratis. Tú hoy tienes acceso a esta tienda y también puedes venir y comprar todo lo que hay allí. Solo tienes que abrir tu corazón. Nosotros los niños queremos buenos ejemplos en nuestras familias. Queremos crecer en un ambiente de alegría y amor. No más maltratos, no más palabras fuertes. Los amamos y los queremos ver juntos, felices y sobre todo en el Señor. Cuando tú en ocasiones eres, no sé, rebelde con tu mamá, en muchas ocasiones con tus amigos, en tu colegio no te va bien. Tienes tantas cosas por cambiar y un campamento es el momento en que tú te alejas de todo. Y para tener un encuentro real con Dios en el cual te puede cambiar muchas, muchas cosas. Tu rebeldía, tu mal genio y empiezas a ser una persona de bien. Y yo creo que a muchos nos cambió, a muchos. Pastor, guárdalo, bendícelo. Vamos a orar por él, vamos a orar por él, hermano Jaime. Siempre recuerdo, tengo muy viva esa imagen de nuestro pastor en el altar, sobre todo en los ayunos del domingo que eran muy temprano. Y lo escuchaba con sus lágrimas y con su gemir decirle al Señor que él reclamaba esa palabra donde decía que la gloria postrera de esta casa iba a ser mayor que la primera. Y Pastor, 20 años después de esas oraciones, hoy estamos diciendo que esa palabra se activa y que esta generación va a lograr trascender en Santander, en Colombia, para llevar con esperanza y con autoridad moral la luz de Cristo en todas las esferas donde nos movamos. Pero convencidos que cuando Dios nos marca, que cuando Dios nos traza un camino, tenemos todas las herramientas para transitar sin miedo, con alegría, con fe. Y sabiendo que a donde Él nos lleve, nos lleva con una sola misión. Y es resplandecer la luz de Cristo. Gracias.